Ahora, tenemos un problema con las libretas de abastecimiento. ¿Qué pasó? Que no ha entrado al barco de materia prima. No ha entrado al barco de materia prima y no hemos podido producir las libretas de abastecimiento para este 2022. Pero ya se implementó una solución, porque eso es lo que quieren los americanos, que no queremos sin libretas. Y no nos vamos a quedar sin libretas. La libreta del 2021 se va a utilizar para la del 2022 igual. Pero si ya está marcada. No, pero es que está marcada. Acuérdate que eso viene con cuatro casillas, con cuatro casillas libres. Entonces, también se marca, por ejemplo, el PAN, ya se marcó el primero de enero. El primero de enero de 59 triunfó la revolución. Y el primero de enero del 2022, ahí se va a marcar una X, se tacha el año pasado. Y se pone 22, cuatro comensales, cuatro PAN y ya. Y también queda espacio para el 23, para el 24, para el 25. Así que no nos hace falta libreta para todo este tiempo. Claro, claro. Y para el enemigo que quiere que la libreta se vaya de Cova, le podemos decir que se fue, pero no se ha ido realmente. Claro. Así que ya tú sabes, son un poquito... Son medidas... Implementadas. No, y importantes. Y también, cuando ya no hay espacio, en las casillas de enero, se va para la parte de la carne. Que no está puesta en la página de la carne, están blanquitas. Ahí se puede implementar. Hasta el 2030 podemos tener ahí esta libreta. Así que los compañeros que no se vayan a deshacer de ella. O sea, hay compañeros que lleguen a fin de año y la borrachera la votan. Y no la vayan a deshacer de ella.